Bienvenidos a La Cocina, me llamo Marta y este es mi segundo canal de YouTube. Mi primer canal se llama Simplemente Diosas, en él hablamos de nutrición, hablamos de belleza, de autoestima, de todo el conjunto que hace que las mujeres en ese grupo de edad se sientan plenas, se sientan llenas de salud. Este canal se llama La Salud Se Cocina porque estoy plenamente convencida de que tanto la salud como la enfermedad pasan en gran medida por aquí, por nuestras cocinas. Tenemos que retomar el gusto por cocinar si es que lo has perdido, tenemos que aprender a cocinar cosas que sean fáciles, rápidas, ricas, pero sobre todo que contribuyan a nuestra salud y nuestro bienestar. Todas las recetas que vas a encontrar en este canal van a ser ovolactovegetarianas por dos motivos. El primero es que yo soy ovolactovegetariana desde que nací, lo he sido toda mi vida, salvo unos cuantos años en los que fui vegana. Y el segundo motivo es que aunque comas carne, te recomiendo que una proporción muy grande de tu alimentación esté basada en el reino vegetal. De esa manera vas a cuidar más y mejor tu salud. Casi todas las recetas van a ser de plato único, si bien procuraré daros ideas de con qué las podéis combinar. Las porciones que propongo están pensadas para las mujeres del rango de edad que trabajamos en mi otro canal, en Simplemente Diosas. Son, sin embargo, todas las recetas aptas para toda la familia. ¿Qué ocurre? Que si se las vas a dar a niños, a adolescentes o si eres un hombre que no tienes problemas con tu peso, no te fijes en las porciones que estoy sugiriendo, usa las porciones que mejor te parezcan y nada más. Podéis seguirme en Instagram y en Facebook, me encontráis como Simple Diosas. Si bien esas redes tratan no solo de comida, sino de todos los demás temas que os digo dirigidos a las mujeres en este canal, sois bienvenidos todos porque la salud se cocina. Cocinar de forma saludable y rica es también una forma de quererte a ti mismo, a ti misma y de querer a las personas que conviven contigo. Que disfrutéis el canal. La salud se cocina.